...material en telemundo.com. Entra allá y busca Caso Cerrado. ¡Caso Cerrado! Bueno, continuamos con este caso de Mario y Jessica, una pareja que llevan 15 años juntos. Él ha criado a la hija de ella, que tiene 15 años, desde el primer día que nació. Ellos tienen un niño de 7 años, de ellos. Él ha venido a buscar ayuda para esta niña, porque él considera que esta niña tiene una adicción con la pornografía... ...y está haciendo cosas impropias a su edad. Él considera que ella está teniendo relaciones sexuales con personas mayores que ellas. Y él siente como que la madre está perdida con respecto a la niña. Ella piensa que tiene un angelito. Y él está viendo una chica de 15 años, un poco desaforada, un poco desenfrenada... ...actuando de una manera que él no considera apropiado. Inclusive, la influencia que está causando sobre su hermanito no es una positiva. Entonces, él viene a buscar ayuda, si no, quiere el divorcio y la custodia de su hijo... ...para salvarlo de la ceguera que está sufriendo la mamá. Te asombraste con las fotos que vistes, creo que no las esperabas. Trataste de usar hasta negación. ¡No, es montada! Tú sabes que no es montada. A ella porta conmigo. Tú sabes que no eran fotos montadas. Digamos que ella jugando se tomó esas fotos. Jugando. O sea, tú estás minimizándolo todo. Doctora, perdóneme. Te pido que abras tus ojitos, ¿ok? Pero con todo el respeto... Y que vivas en el mundo en que estamos viviendo. Sí, pero con todo el respeto que usted me merece, una cosa es tomarse fotos coquetas jugando para sus amigas. ¿Para sus amigas? ¿Para sus amigas? Doctora, las manda al internet. Otra es que la esté acusando de tener sexo o con hombres mayores o cosas así. Bueno, yo te digo, él te enseñó el condón usado que había en el cuarto de tu hija. Yo no sé, tú. Yo hubiera tomado ese condón, lo llevo en un laboratorio, le hago ADN a la... Yo hubiera probado todo, a ver si había una enfermedad veneria. Yo quería saberlo todo. Es que yo confío. No lo quiso a nivel. Si tú escogiste... Ya le hablaste tú. ¿Alguien trajo testigos? Yo sí, yo traje un testigo. ¿Qué le hagan pasar? Yo soy testigo del demandante, por favor, Lucas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Su primer nombre. ¿Tú qué estás haciendo aquí, Mirella? Mirella. ¿Perdón? Mire, Mirella. Yo soy mi hermana. Bienvenida, Mirella. ¿Qué estás haciendo aquí, Mirella? Es tu hermana. Es mi hermana. Ah, ok. Tú eres la tía de la niña. Así es. Bueno, tu testimonio en el caso. Yo nunca tuve hijos. Yo veo a Miranda como si fuera mi hija. Desde pequeña, yo la cuidé, yo la quiero. He sido su confidente, su mejor amiga, la he ayudado en tareas, hemos visto juntas películas, nos hemos reído, hemos llorado, etc. Empezó a haber muchos problemas en la casa de ellos y yo me empecé a retirar porque yo quise que mi hermana viera ciertas cosas que yo me daba cuenta, pero está ciega mi hermana. O sea, ¿qué piensas? Está completamente ciega. Yo lo puedo decir porque yo tuve un acercamiento diferente con su hija. Me pude abrir de otra manera. Mira, porque hay una cosa que no se los he dicho a ellos. Un día yo salgo de mi casa, regreso de noche y veo un hombre muy mayor que Miranda saliendo de su cuarto. Le pregunté a él qué que hace ahí y me dijo que era un invitado de ella a través de... Se fue de la casa. Yo me quedé pavida, fría. O sea, que te ha convertido en mi enemiga ahora en vez de mi hermana. Ella te quiere ayudar. No, pero déjame decirte. Doctora, todos los que la queremos ayudar, somos unos locos. Es que ellos dos se han puesto en contra de mí y de mi hija, doctora. No, 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 no. O sea, lo espero, tampoco lo espero de ti porque no eres el padre de mi hermana. Escúchame, yo espero de verdad que tú no estés haciendo el papel de tonta porque te quedas muy fe. No es de tonta, doctora. Es que yo, más que ellos dos... Vino la niña. Ella no vive conmigo, doctora. ¿Qué si la niña vino? ¿Tu hija? Sí. Sí vino. ¿Está aquí? ¿Me dan permiso ustedes a que pase? Sí, doctora. Yo le doy permiso solo porque yo sé que lo que van a quedar avergonzados son ellos. Ok, vamos a pasar a la chiquilla. Porque se van a dar cuenta ustedes qué clase de niña tengo yo. Escucha. No lo esperaba de ti. Ya no eres bienvenida en mi casa, Mireia. Déjala, que todo te... Es que ya no eres bienvenida en mi casa. Ya no. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mira ese tatuaje que te hiciste, ¿cuándo te lo hiciste? ¿A qué edad? Cuando tuve 14. Me lo hizo un amigo. ¿Un amigo te lo hizo? ¿Mm? ¿Y tu mamá te dio permiso? No. Lo hiciste sin permiso. Pero es algo inocente. Es algo... Como ponerse aretes... Le queda feo ese papel, te lo estoy diciendo. Doctora, por eso quiero que me ayudes. Yo te lo digo una vez así con una sonrisa y a la segunda vez te lo voy a decir feo. No hagas el papel de tonta, por favor. Doctora, a mí me cae muy mal. Especialmente cuando tu hija está aquí presente. ¿O qué? Que no la ve en fin, doctora. No la ve en qué tipo de niña es. ¿Te lo hiciste cuándo? ¿A los 14 y medio? Sin el permiso de tu mamá. ¿Te dio permiso? No. También sin permiso de tu mamá. O sea que tú puedes hacer cualquier cosa porque tu mamá realmente no te presta... Es algo inocente. Algo inocente lo puede hacer y ella sabe que nos... ¿Verdad? Yo le tengo confianza a ella, doctora. ¿Sí? Sí. ¿Tú viniste a decir algo? ¿Quieres decirme algo? Dile, dile que tu tía está mintiendo y que él siempre anda como un desequilibrio. ¿Sabe lo que es este tío? Tú cállate. Sí, tú cállate. Tú cállate. ¿Y tendrás alguna? No. ¿Segura? Sí, estoy segura. ¿Cómo sabes? Porque yo sé. ¿Te has hecho algún examen para comprobar si tienes alguna enfermedad? ¿Cómo va a entender si no tienes relaciones sexuales? Nuestra niña está adicta al sexo. Pero de verdad que tú eres un ingrato. No quiere escuchar. O sea, yo contigo no quiero hablar. ¿Tú le has dicho a tu mamá que tú tienes sexo? ¿Tú le has dicho, mamá, yo tengo sexo? No, nunca me ha preguntado. Nunca le he preguntado. Le he dicho que le hable con la niña. ¿Cómo le voy a preguntar si usted la mira? Dice que la niña anda viendo todo. Doctora, no la están viendo. Ella no se ve como otras muchachas que ya están maleadas, que se les nota. Ella es una niña que se viste normal. Loca de remate. Y ciega, pero peor. Bueno, no sabría ni decirte. Voy a tomar un corto receso y vamos a continuar con este caso. Porque esta es ceguera de los padres. Hay que verla. Hay que verla. Y hay que entender la tecnología que usan nuestros hijos, que nos dan tres patadas a nosotros. ¿Por qué? A través de todo eso. Regresamos enseguida. ¿Y cuántos años tiene tu novio? 29. ¿Pero de qué novio estás hablando? Eso se puede considerar pornografía infantil. Por dejarse retratar y mandar esa foto en el internet. Y usted es impresa también, señora. Es que yo le preguntaba siempre qué había hecho. Tú nunca dijiste mentira cuando tenía 15 años. Yo no sabía lo que ella estaba diciendo. No, señora, yo no sabía, no. Usted no le daba la gana de saber. Caso cerrado.